Mierda ya... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Con lapidada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pero te veo en el truco En la tecla en la lápida Si, porque el trocito es mucho mas facil De subir Te vas a parar 2, moris Bueno, creo que hasta para 3 Si administras bien el stalkeo Porque el pendejo ese Vete a hacerle mori a Sam Y a vos, porque ya estaban todos chupados Me hizo mori a mi Que el más es la pura pija me vio Bueno, creo que el nunca me stalkeo el más Nah, para nada porque Andaba hasta troleando ya vos Un pirámide Un pirámide Un pirámide Vos andas vinculo de verdad No Porque yo sabe que se sacrifica Porque el equipo Me pongo las cartas Vos sos el que esta parado Si Que va corriendo ahorita Si, es que pirámide Esta en mi motor Va para el motor de en medio Va para el motor de en medio Ya te perdí Ya te perdí Vamos a ver Ya Bueno, no debo de termine Mira donde es Y ahí hay un Otro Un poquito Mirate unas cajitas Pero como no va a haber motor aquí ya Si Y ahí hay algunas totes Un pirámide ¿Te viste? No, me tiré La pirámide está aquí Creo que muere de cringe porque no me encuentra Voy a perder 3 años de tiempo Estoy buscando el nocturno Voy a perder 3 años de tiempo El motor se pateó, a este punto va a perder todos los motores ahorita Porque esta en un motor de esquina defendiendo esa mierda ¿Por qué color es la casa? ¿En la que estaba? Verde, ver aca Vuelvo al motor No me gusta la llama Si, que lo llevo avanzado La caja me lo hace No, no no, no, no No, 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 no El primer verso de la criatura va a perder 3 motores No, 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 no Estas pijas de más amigos, lo primero que se mueva lo vas a pisar Ay no, que basura es un hombre, no me vas a desconectar ahorita Ahorita explota el penúltimo El principal estaba en uno Bueno amigos, lo siento pero ustedes lo van a campear ahorita Primer gancho, cuatro motores fornicados No te va a campear Velo bravo que estás Voy por bomba porque viejo esta ausente en el sótano Esta compando Voy 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 Me enseñas donde esta el totem No, no, no te vayas a, no dejas hacer esas penejadas porque es agarra segundas de bomba En esta casa, esta casa de aqui, esa es Esta es, o no No, no, esta por un totem no Bueno aqui hay un totem Creo que hay un aqui si aqui hay un No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno, oh mas que nada Tienes la basura por aca No, no Se fue con bomba Se fue con bomba Si, si, regreso, regreso Quiero que te vaya bien ¿Me lo llevo? Puede terminar de chanchar Ok Va a cambiar el motor No me temo Dijo Ven No ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Ya vi el totem, ya que decía, ¡much! Si, esta super biolipo este totem No, es el viejo ¿Te detrás de tus pilares de loco? ¿De dónde estás enfrentando tu? ¿Acho a tu? ¡Oh, diábi! ¡No te vienes! ¿Vas a sacar ese aborto, panda? O ya te vas a ir a la pieza también Qué ciego ese maje Qué ciego ¿Cuándo no te van bien? Sí, los vas a sacar no Van a decir esta mierda antes de irme para puntitos extra Están 3.000 bolas ¿Dónde está la matada? ¿Dónde está el chico? Un saludo No No hay un tótem El maricón es No 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 ¡Pip! ¡Derribó! A mí tampoco, no me da ni pija.